KIA EV6 Hace un par de semanas te mostramos el anticipo del KIA EV6, el primer modelo 100% eléctrico de la marca coreana. Ahora fue develado completamente y tenemos todos los detalles técnicos que antes fueron mantenidos en reserva. Este modelo de cero emisiones estará disponible en tres versiones, con múltiples variantes de propulsión. El de entrada será el EV6 que podrá elegirse con un paquete de baterías de rango estándar o con otra para rango extendido. Luego está el EV6 GT Line. Esta versión de apariencia más deportiva solo tendrá la batería de rango extendido, pero podrá elegirse con dos motores eléctricos para tracción integral o con un solo motor para tracción posterior. Al tope de la gama estará el EV6 GT, que tiene dos motores y ofrece el máximo nivel de performance. KIA anticipó que acelera de 0 a 100 km por hora en solo 3,5 segundos y puede alcanzar los 260 km por hora. Un punto fuerte para el KIA EV6 es su capacidad de recarga. Con corriente directa de 800 voltios puede cargar sus baterías en solo 18 minutos al 80%. El paquete de baterías de rango extendido es suficiente para que el EV6 con un solo motor pueda andar por más de 500 km con una sola carga. Otras configuraciones deben estar por encima de los 300 km de uso que hoy es estándar en la industria. Algo para destacar de este nuevo modelo de cero emisiones es su espacio interior, el cual tiene dimensiones que están entre las de un SUV de tamaño medio y grande. Incluso tiene una maletera con capacidad de 520 litros, más otra en la parte delantera de hasta 52 litros. El diseño del habitáculo es minimalista y apuesta por la tecnología con una pantalla curva que contiene el panel de instrumentos y el sistema de infoentretenimiento. Adicionalmente, los controles para el aire acondicionado no son por botón, sino a través de un panel LCD. Por otro lado, todos los materiales empleados en el interior son de plástico reciclado. KIA calculó que se usan el equivalente a 100 botellas de plástico recicladas en la construcción del interior de cada EV6. El último vehículo de cero emisiones de KIA será fabricado en Corea del Sur y saldrá la venta durante la segunda mitad del año. Sin lugar a dudas, es una propuesta interesante por la amplia opción de configuraciones que ofrece y permitirá acelerar la masificación de la electromovilidad. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de este nuevo vehículo de cero emisiones de KIA. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal dándole clic al botón de la derecha y si quieres ver más videos, sigue los enlaces de la izquierda.